Pues lo ponemos en mixtamal, lo hervimos, ya lo lavamos bien, bien, bien y a otro día ya nos llevamos a moler. Hacemos chile verde, lo hacemos con rajas, con mole, de dulce. Esa es la tradición de los tambores de aquí. Ahora preparamos de chile verde y de rajas. Los clapiques de las gallinas se sacan todas las luceras, las tripas, se limpian bien, se voltean y luego ya se le echa rabo de cebolla, cilantro, choconofle, venas. Ya se hacen unos tamales más grandes que estos, con hojas de tamales, se envuelven. Y nada más cuando hay casamientos, 15 años, se les daba su tamal y su caldo con patas y cajes de mollejas y le cabecen un pollo. Queda muy bien, quedó elegante, ¿no? Porque el pueblo estaba muy triste, como que resaltó la vida. Gracias. Gracias.